Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato pasándonos el Mario Rabbit Kingdom Battle llegando al monstruo final Llegamos al 87% del juego, eh? El 87% que se dice pronto Castillo de Bowser, ya llegamos aquí, vamos a ver, vamos a ver Mira Bousy, tienes que ayudar a mi papá, podría haberse encargado solo de esa cosa, ¿te pasó algo raro? Ay, no, por favor, perdón por lo de antes, anda que Mira Bowser, con Moltres Pero si se ha convertido en Mega Bowser Venga, venga, venga Ostras Eh, igual tenía que haber escogido el equipo antes de meterme aquí, ¿no? Mega Dragon Bowser Flipa, colega Vamos a capturar pantallita porque... Buf, derrota al jefe Derrota al jefe Eh, vale Valkiria de lava, Valkiria de lava, Valkiria de lava Un, dos, tres, cuatro Y... poco sitio al que escapar Eh, y solo se me ocurre a mi No seleccionar el equipo antes de entrar A ver Con este tío, ¿por qué se ve tan raro? No me gusta esta perspectiva A ver Uno, dos A los que golpear Y... y, y, y... Nos venimos para aquí No, es que... A ver Primero Debilitamos a estos, creo yo Para tratar de acabar con ellos lo antes posible Punto número dos Pista de héroe o potenciador Yo creo que potenciador para tratar de acabar lo máximo posible con Con las Valkirias, lo primero Y luego, punto número tres Activamos el escudo de esta Entonces, con este Yo creo que voy a tratar de acabar con estas dos Valkirias del tirón Y una tercera ya no podía Vale Y nos protegemos aquí Vampirito, vampirito Perfecto Con... Mario A ver, si le salto a este encima Vale Entonces Lo que hago es Le golpeo a este Vengo Y le golpeo a este Vale Y me quedo Aquí medianamente protegido Es que a saberse que nos hace el Bowser con estas pedazos de alitas Que no son alitas de pollo Precisamente Uff Uno Dos Y no puedo caerle encima a este Que pena Que rabia Que sinvergüenza Y... Y... Me voy a quedar aquí Vale Si a este solo le golpeo a ese A ese no llego de primeras Este bazocazo No le mato Tres ochenta Tres ochenta Tres cincuenta y uno entero Este le mato entero Vamos a tratar de matar a este Primero Crítico de miel Efectivamente Acabamos con él Con el... A este le golpeo Y yo creo que Este Más Porque a este Con el Bazoca no le mato Y no le golpeo a Bowser Creo yo Y si le lanzamos esta Le doy un poquito más Pero... No me interesa lanzarle el cochecito Por ahora Si le lanzo el cochecito Le quito más Y este se queda también A tiro de piedra Me interesa acabar... Voy a acabar con este De primeras Aunque le quito la protección a Mario No... No fui inteligente Quito protección a Mario Me interesa Golpearle y acabar con él Es que el otro tiene tres cincuenta Y este ya me aseguro el... Acabar con él Así que ni tan mal Turno del enemigo Velocidad rápida ¿A dónde vuelas, amigo? Uf Uf Y el otro ¿A quién me golpea? A Mario, claro Si se queda A ver A este Le puedo golpear así Salto encima de este Coge las moneditas Me vengo a este Y me protejo Medianamente aquí Aunque le puedo dar un martillazo A Bowser Me voy a quedar aquí Vamos a coger primero las moneditas Y me quedo aquí Yo creo No le voy a quitar mucho Por ese escudo protector Ah, le quito cien igualmente Bueno, ni tan mal Voy a activar La vista de héroe Y vamos a ver Cómo me lo monto Con estos dos A Mario A Mario le tenía que haber recuperado Un poco inteligente yo Y me vengo por aquí O salto encima de Mario Y, 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 y Golpeo a este Golpeo a este Golpeo a este Acabo con él Perfecto Y yo creo que sí Que me puedo quedar aquí Y así recupero a Mario Sí Cien menos Uno menos Le quito el escudo Recupero a Mario Un poquito de vida Vale Vamos a acabar con Vamos a tratar de acabar con la Valkiria Crítico le empujamos Se mueve por empujarle Le damos con Mario Y yo creo que ya puede ser su final Sí Bien Entonces tenemos ya La barrera Con este Con este le damos O 198 Vamos a No puedo darle claro Porque está volando Activamos Le damos Y le damos Bien, 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 bien Estamos jugando inteligentemente Vale, vale, vale Nos atrae a todos Oh, qué mal Nos arrolla Y va por Mario Vamos a Ver si podemos Bueno Primero voy a coger las moneditas Que ha desprendido Nuestro querido amigo Gowser Si le lanzamos El cochecito No golpeo A Mario Ideal de la muerte Vamos a tratar De protegerla Aquí 115 Es que yo creo que no me interesa Darle el bazocazo Porque es inmune Entonces Perfecto Y con Mario Voy a Con este Me voy a proteger aquí Voy a alejarlos Un poquito a todos Y con Mario Yo creo que Puedo llegar ahora Con el martillazo A ver Si Vale Vamos allá Es inmune No se va a quemar Bueno, no se va a quemar No va a tener lo de la miel Pero bueno Le dejamos bastante tocado Supongo que como Con los otros jefes Vale Ahora si que ya nada Con Peach Aún nos queda un turno Para recuperar Este supongo Que es Es inmune Así que Desde lejitos Vamos a darle Con Mario Vamos a tratar De Venirnos Para aquí Hey Hagamos mis click No No, 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 no Acaba conmigo Uf Uf, uf, uf Y me queda un turno Para poder recuperarle Pero nada Me va a matar a Peach A Rabbit Peach Por desgracia Y Mario Acaba con él Pero supongo Que se revivirá Como en los otros jefes No me hagas daño No me hagas daño A Mario Por favor Te lo pido Piroclastos Y justo va a estar Donde Rabbit Luigi Voy a tener Suerte Voy a ponerle La super barrera Nah, y va a acabar Va a acabar Con Mario Así que Lo tenemos Complicado Con Al no tener A Mario Piroclastos Piroclastos Buah Y mega protectores Aquí A ver Mario Hasta donde llegas Amigo Justo se va a quedar Sin poder tocar A un Hacer un vampirito Es que este 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 Vampiro Vampiro Y vampiro Vampiro Un doble salto No puedo hacer Tampoco Claro A ver A ver Activemos La vista De héroe Vamos a tratar De acabar Con ese Me parece A mi Y si acabo Con ese Que tiene 285 Mejor Que mejor Creo yo Venga Con ese Que está A lo lejos No Con este Crítico Se mueve Vale Y Mario Le da ahí Guay Vale 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 Vamos a tratar De acabar Con este A ver si Mario También le golpea Al quemarse Y acabamos Con él También Vale Perfecto Un ataque Menos Que sufrimos Y este Lo podemos Dejar Tocadito Me interesa Cuantos Turnos Son Dos Turnos Venga va Vamos a darle Y con este Le podemos Quitar Algo Más 156 Bueno Me los atraerá A todos Un Y me he fijado En los Pyroclastos Y ni me había fijado En que he recuperado Con lo de los vampiritos He recuperado vida Gracias a A Rabbit Luigi No me había dado Ni cuenta Menos mal Menos mal Hay que reconocerlo A ver Pitch Tiene que recuperarse Puede No puedo Golpear A este Pero tiene que Recuperar Esa vista Si le pongo Aquí No le puedo Dar Pero si le pongo Aquí Si Es bastante Arriesgado Pero vamos A hacerlo Vale Este Se pone aquí Saltamos Y Y Y Y Nos vamos a poner Por precaución Aquí Vale Vampiro Superamos La vista De Tal Activamos La super barrera Por lo que pueda pasar Y Vamos a ver Este se lo puede Atacar Este también Con Mario Le podemos Golpear Y nos vamos A quedar al lado Porque yo creo Que con el martillo Es más que suficiente Para acabar con él Así que Le quitamos Esos 90 No Claro Está con la protección Pero quien activó La protección Quien quita más Este Le quitaría 99 Y con este Vale Suficiente Con este Crítico Le empujamos Patatín Patatán Vale La protección La activó Bowser Solo puede Atacar a Bowser Pues vamos A atacar a Bowser Y con este 99 Y 100 Vale Pues Martillazo Limpio Crítico Inmune No Inmune no Pero se queda con miel No se puede mover Se mueve de un lado para otro Nuestro querido amigo Bowser Y no me he vuelto Ni a fijar En los piroclastos Y me vuelven a quemar A pitch 30 Menos mal que no me Meten la tinta No se puede mover Vale Acabamos con este Y Y Y Nos vamos a venir aquí Vale Uno menos Y cuantos turnos Le va a durar la protección Al Bowser Este De marras Vamos a venirnos Para aquí Y Y A ver Me da un poquito igual Me voy a poner Aquí De tal manera Que me pueda activar El potenciador De armas Con los tres Y los tres Van a atacar A nuestro querido amigo Bowser Está muy protegido Pero bueno Y con este Doscientos Treinta y Cento ochenta y dos Vale Pues esto Vale En el siguiente turno Yo creo que ya es suficiente Como para debilitarlo Por segunda vez Y ahora me nos puede atraer Pyroclastos No me da ninguno Ahora si que si Y a ver Que nos salen Ah no Nos van a salir Vamos a recuperar A todos Bien Menos mal Peach Que te tengo a ti Me voy a activar La vista de héroe Y Y Y Voy a dejar a Peach De última Vamos a activar La super barrera De este Uh Me tengo que mover Pues movámonos Vengámonos Para aquí Y ahora si Le puedo golpear Vale No me interesa Utilizar el bazooka Porque es que este En ningún momento Se va a quemar No se va a mover Entonces No me No me merece la pena He dejado de última A Peach Por si En algún casual Podía matarle Y le lanzaba el cochecito De tal manera Que se iba a entretener En darle al cochecito Y voy a darle Al cochecito Porque no alcanzo Vale Y creo que Con Peach Me voy a proteger aquí Se va a volver a mover Y yo creo que le toca Moverse para La derecha Para el 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 norte Por así decirlo Se mueve Le golpeo Vale Se recupera otra vez Se vuelve a mover Pasa por encima Se hace daño Me arrolla Y ahora A ver A ver A ver A ver Uh Está mega protegido El amigo este Le puedo dar un martillazo Creo yo Me arriesgo Pero yo creo que me voy a acercar A darle un martillazo Vamos a activar El escudo De este No han salido Más ayudantes Le puedo debilitar No No puedo debilitarle Porque es inmune Claro Cero 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 Tampoco Voy a poder moverme Para golpearle Así que con Mario Me voy a acercar Y voy a intentar darle un martillazo Para quitarle ese escudo Es arriesgado Es arriesgado Porque estoy demasiado cerca Quitárselo Se lo voy a quitar No le voy a debilitar No sé qué tengo que hacer Vamos a darle Se va abriendo Poco a poco Se va abriendo El señorito escudo Vale Y ya está Porque no puedo debilitarle Así que pasemos el escudo El turno Ahí salen más compañeros Me va a dar Arrollar Arrollar Uff Esto me va a doler No me interesa Uff 100 solo Y se activa el escudo otra vez Guay Ahora con arietes Voy a debilitar Voy a debilitar Solo aunque sea uno Para tratar de recuperarlo Y me vengo para aquí Con Mario Ah no Esto es Peach Con Peach No llego a alcanzarle a ninguno Con Mario Solo alcanzo A este Que rabia Porque ni saltando encima de Peach Alcanza a golpearle más Vale Me voy a proteger aquí Recupero también un poquito A Mario Y con Peach Le debilito un poco Pero es que también me interesa Me interesa que se acerque Yo creo que no me va a golpear Y acabo con Rabbit Luigi La recupero Se acerca Y no me va a golpear Porque no me alcanza Así que Vamos Vale Con este Vale Ahí Crítico Vale Perfecto Y recupero un poquito más A Rabbit Puedo golpear la S A lo lejos Vamos a golpearla A esa A lo lejos Creo que va a ser Perjudicial Vale No se mueve Perfecto Ha sido Perfecta La jugada Creo yo Vamos a darle A ver que hace Nuestro amigo Buah Y acaba con el de metal Y se queda Ostras No contaba yo Con que le golpease Recupero a Mario Golpeo a este Y Y Y Me voy Para aquí Y me vengo Para aquí Debería aprovechar Y golpear A Bowser Vamos a ver A este le puedo Meter el Vampiro Y a ninguno Más Voy Y me vuelvo Yo creo que aquí No me alcanza Activamos la super barrera Por lo que pueda pasar Debo Debil Debilitar A Bowser Me voy a quedar aquí Le golpeo a ese Y me vuelvo Voy a activar El potenciador Vale Y voy a darle Vamos a darle Porque es que realmente Solo tengo que acabar Con Bowser Y me quedaría Tiro de piedra De acabar con él A 252 A 252 De acabar Con él Uff Me arrolla Mario De mala manera Y me deja Y me deja 45 Y para que me den Cualquiera Acaban con Mario No me gusta nada Porque es Una manera menos De acabar De atacar A Bowser Uff Me quedo realmente Complicado Se me complica Mucho la situación Chavales Le metemos El Vampiro Recuperamos Tengo que quedarme De tal manera Que pueda golpear A este Vale Tengo que acabar Con este A ver como está Rabbit Con Rabbit Luigi No le puedo golpear A ver Un bazocazo No No me interesa Darle un bazocazo Porque el de atrás No vaya a ser Que le dé Y con este No voy a dar Voy a acabar Con este ariete Vale Perfecto Dos Full vida Activamos Activamos el escudo Por lo que pueda pasar Y turno del rival Quedan dos arietes Van a ir a por Rabbit Luigi Luigi Me la arrolla Va afuera Buah Y se queda No Rabbit Luigi Que es mi mejor Baza Se queda Muerto Va a golpear A los dos Y Cogemos Cogemos Moneditas Voy a lanzarles El cochecito Voy a tratar De acabar Con el más Vulnerable Primero Va a arrolla Va a arrolla Se queda 55 Vamos a ganarle Espero Por favor Acabamos con él Nos quedará Acabar con Bowser Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos chavales Todos al mismo tiempo Vamos Ahí Acabamos Con ese Pajarraco Malvado Que bonita Batalla Esta Me ha gustado Me ha gustado Porque lo hemos hecho bien Ahí está Spawny Bowsy No la líes Vale 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 Un agradecimiento O algo así Este que va a aprender La lección Hombre Vamos a ver No puedo prometer Que vaya a ser Siempre bueno Pero lo intentaré Venga Hombre ¿Dónde vas? Ay Dragón ¿Eso era un dragón? Pero Luigi No tiembles Pues claro Que te echará la bronca A ver A ver A ver Resulta muy tentador Debemos volver Al castillo De la princesa Peach E informar Que todo el mundo A todo el mundo De que el reino Champiñón Ya está a salvo A no ser que llegue Spawny Y la líe Ahora Claro Batallita completada Siete turnos Pero si eso es imposible Siete turnos Recuperamos la vida De todos Bien El castillo De Bowser Ole, ole, ole Nos regalan Cuarenta horbecitas Más para gastar Vale, 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 vale Bastante regulero Visto lo visto El equipo sube de rango La salud de tus héroes Ha aumentado Vale Nuevas armas a la venta Foso de lava En desafíos Vale Y ya puedo cavar Vale No, no estoy ¿Eh? Has desbloqueado Un nuevo desafío Cooperativo Para... Ah, guay Tendré que avisar Alguien Para jugar conmigo Y vamos por el 87% Del juego Esto supongo Que nos dará Un 1 o un 2% Tendremos que hacer Los desafíos Para completarlo Pero ahora Habrá que ir a por Los cofrecitos Pero Esa Peach Rabbit Peach Ahí a muerte Hay un selfie Un selfie Vale Todo el equipo ahí Vamos Vale Que bien Ey, ey, ey No Volvemos Capturamos Y nos hemos acabado El jueguecito La primera parte Hay más cositas Que comprar Que hacer Que ver Que buscar Y habrá que hacerlas Bueno, bueno, bueno Voy a... Vamos a dejarlo Por aquí, chavales Porque creo que Aquí solo Saldrán letras No creo que salga Nada diferente Pero bueno Dejaré grabando esto Y si surge algo Os lo pondré Pero bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Espero que la serie Os haya gustado Nos termina aquí Intentaré traeros El resto de El resto de desafíos De vídeos Descubriendo Todos los Cofres Que nos quedan Porque nos queda Mucho porcentaje De cofres Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Por favor Recompensármelo Con un buenísimo like Que os lo agradeceré En el alma Y nada Espero volver a veros En el canal Así que Suscribiros Activar la campanita Para que os Notifiquen Todas las subidas De vídeos Y nada Nos vemos En la siguiente serie En el siguiente vídeo En lo que sea Pero espero veros Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¿Cuál? De 12 de marzo del 86 a 24 de septiembre del 98 ¡Uuuu! ¡El castillo de Pichos Dorado! ¡Gracias! Y guardamos la partida ¡Vale, vale, vale! ¡Este castillo doradito de Peach! ¡Ya desde el inicio, eh! ¡Cómo mola! Empezar la partida ¡Y el 90%! ¡No os queda nada! Pero muchos cofrecitos por abrir Bueno, chavales Espero que os haya gustado la... La animación final ¡Suscríbete al canal!